voy a regalarte otro momento de combate espectacular de nuevo final fantasy estoy en el playstation 5 soy cibarrocero te salud desde córdoba mire estoy con un compañero ese dragón ya no sé a qué le pego pero esto está espectacular me voy a fijar la atención en este caballero del sol agonizante que hice no le quiero bajar la resistencia miren cómo se ve de espampanante y pirotécnico todo no vamos con todo con toda esta el dragón ya cayó que de este caballero le estamos pegando con el alma hay justo es un delirio el combate está espectacular qué mal que le aplique ese poder lo sé la de la sensación épica de fondo con esa música es de lo más logrado que tiene este juego vamos corramos se evita dale dale vamos ahí cayó y le metemos vamos con todo muchachos mordedura le ponemos todo ya no sé con qué pegarla vamos torga al ataque uff se puso duraz ahora viene momento de cinemática seguramente con botones interactivos dale dale papá que ya lo tenemos listo el caballero del sol agonizante derrotado subimos el botín final fantasy lo nuevo lo mejor es esto combate 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 listo esta buena pero el combate es todo te lo dije se va rogero desde córdoba saludos